Yo soy aquel cantorcito, aquel el que siempre y si yo, no me hago ni me deshago y en ese ser no más vivo. Vengo del ronco tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una hostilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz minera. Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río hay volver. Paisa que vivo mi canto es el agua, que por la selva sube a florecer. Soy el que pinta las uvas y las vuelve a despintar, al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Nombro la tierra que el trópico abraza, puente de estrella, cintura de luz. Al corazón maderero de la salta, subo en vaguada por la noche azul. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra agredosa y carnal. Y el amor bárbaro del carnaval, y el amor bárbaro del carnaval. Y el amor bárbaro del carnaval.